batido de pasas con avena y banana un potente remedio que pocas personas conocen muchos están hablando de este increíble remedio y por eso te lo comparto aprovecha esta información porque las propiedades de este batido son desconocidas por muchos pero en este vídeo te las enumeramos cuando sepas todo lo que esta combinación puede hacer en tu cuerpo querrás consumirlo a diario sean todos bienvenidos a otro vídeo más de tu canal remedios con site si te gustan los remedios caseros dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros vídeos de salud al combinar uvas pasas con banana obtienes una bebida altamente nutritiva y con sorprendentes beneficios para la salud esta combinación es rica en fibra minerales y vitaminas ideal para tratar un sinnúmero de enfermedades y afecciones la banana es una fruta tropical muy sabrosa ideal para añadir a tu dieta ya que contiene una gran cantidad de propiedades y beneficios que favorecen a nuestra salud esta fruta contiene triptófano sustancia que ayuda a aliviar el estrés la ansiedad el insomnio y el nerviosismo comer bananas en ayuna te puede ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares combatir las células del cáncer facilita la absorción de nutrientes y evitar la obesidad además de desintoxicar el organismo y entregar una mayor energía al cuerpo pero eso no es todo esta fruta también ayuda a combatir la anemia los problemas digestivos controla la presión arterial fortalece el cabello y previene úlceras gástricas como su nombre puede variar dependiendo el lugar que te encuentres al final del vídeo dime en los comentarios cómo le dicen a esta fruta en tu país o ciudad en el mío le decimos guineo o banana por otro lado las pasas son una buena fuente de fibra e hidratos de carbono muchos de ellos azúcares naturales además ofrecen una gran variedad de minerales entre los que se destaca el calcio potasio hierro magnesio y vitamina c su consumo aporta diversos beneficios para la salud cuando se consume con moderación ya que las pasas son ricas en fibra y en ácido tartárico sustancias que contribuyen con la salud del colon además de proporcionar energía las pasas combaten el estreñimiento la anemia la fiebre y la difusión eréptil entre los beneficios de este batido cabe destacar los siguientes número uno mejora y protege la vista su aporte de vitamina a este gran ayuda para proteger los ojos y mantener una buena visión este batido te ayuda a protegerte de los daños causados por los radicales libres como degeneración macular pérdida de la visión por envejecimiento cataratas entre otras enfermedades de la vista número 2 combate la deficiencia sexual el consumo de este batido ayuda a estimular el deseo sexual gracias a la arginina un amoníacido que aumenta el deseo sexual y combate la difusión eréptil además favorece la movilidad del esperma por lo que es recomendado en caso de buscar un embarazo número 3 favorece la salud de los huesos este batido es rico en calcio un mineral importante para mantener los huesos y los dientes saludables previniendo el desarrollo de la osteoporosis no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales tus familiares y amigos de seguro agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información número 4 protege la salud del corazón su contenido en fibra ayuda a disminuir la absorción del colesterol malo a nivel intestinal lo que a su vez mantiene el colesterol y los triglicéridos en la sangre controlados evitando el depósito de grasas en los vasos sanguíneos asimismo por ser rico en antioxidantes ayuda a prevenir el daño celular y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares número 5 previene la depresión este batido contribuye a mejorar nuestro estado de ánimo y también es un buen aliado para reducir el estrés ahora que ya conoces los beneficios a continuación te mostraremos la receta ingredientes una banana una cucharada de uvas pasas media tanza de avena y un vaso de agua o leche preparación vamos a pelar la banana para luego cortarla en trozos luego agregar los ingredientes a la licuadora y mezclar hasta lograr una consistencia homogénea no te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal luego sirve un vaso y si deseas le puedes agregar un poquito de canela en polvo modo de consumo toma un vaso de este batido en las mañanas antes del desayuno consume al menos tres veces por semana pero espera hay otros beneficios de este batido los cuales no te había mencionado pero que también son muy importantes favorece el buen funcionamiento de la memoria contribuye a promover la buena circulación de la sangre actúa como protector de las úlceras del estómago y de la mucosa intestinal favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso y previene la ocurrencia de calambres musculares combate la anemia y mejora la relajación muscular después de desarrollar actividad física esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para todos ustedes si has llegado hasta aquí déjame una fruta en los comentarios para saber que viste el vídeo completo y si te ha gustado esta información no te olvides de darle like al vídeo y compartirlo eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes dios les bendiga mucho a continuación te dejamos algunos vídeos que te pueden interesar hasta la próxima hasta la próxima